Tanto plano y tanta tontería. Bueno, espero que no nos veamos en Valencia. ¿Solamente piensas rescatar a tus jugadores? Por supuesto. ¿Qué haría con los tuyos? Nada, seguro. No sabrías entrenarles. Ellos están acostumbrados al buen rollo, a la energía positiva, a sus 15 vídeos diarios de Coldplay. Claro que sabría. Tú sí que no sabrías entrenar a los míos. No te harían ni caso. ¿Qué te apuestas? Ya me lo estoy imaginando. Muy bien. Lo que hay que hacer hoy es... Teatro. ¿Qué? No, no, no. Eso es falso. Ni el Barça. Nadie se dedica a... ¡Ay, qué daño! ¡Ay, qué daño! ¡Árbitro de expulsión! Eh, hoy bueno, ¿eh? Pero que alguien le diga algo. ¡Viva Real Madrid! ¿Madrid? ¿Por qué no dice visco el Barça? Tiene que adaptarse. Con nosotros se pasó medio año diciendo, ¡Viva Verde Bremen! Esta es la táctica. Mister, ¿dónde estoy yo? ¿No lo ves? Está clarísimo. Aquí. Pero por detrás no puedo hacer goles. Eh, eh, eh. ¿Quién nos metió esa porquería en la cabeza, Guardiola? En el minuto 90 ya te dejaré subir. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Es porque Guardiola es más simpático? No pasa nada, Messi. En el minuto 90 ya marcaremos. Si no lo haces tú, ya lo haré yo. Milga, a ti no te dejo subir. Pero entonces no podré marcar. Solo metes uno cada dos meses. Tampoco nos perdemos tanto. ¿Y ahora dónde está Cristiano? Ha ido a grabar un anuncio. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bonito! Yo también tengo otras cosas que hacer, ¿eh? Y aquí estoy. Mira, me podría haber ido al teatro. ¡Ay, qué daño! No, no, no. No he dicho que hagáis teatro. ¡Viva Real Barça! Está en una etapa de transición. ¿Y ahora qué haces, Pepe? Ha dicho viva Barça. Yo soy del Madrid. Pero si la camiseta que llevas... Etapa de transición. ¡Piqué! No puedes traer a Shakira. ¡Me eclipsas! Es mi novia. Espera, ¿ya se puede decir? ¿Tú no lees los periódicos? Yo no sé mucho leer. Prefiero esperarme a que salga la peli. ¡Silencio! Estoy hablando yo. En este mensuario todo el mundo hace lo que le da la gana y esto se tiene que acabar. ¡Disciplina! Nada de novias, ni de fiesta, ni de fotos. Le ha roto una foto de Fuente Alvilla. No sé por qué pregunto. Esto mejor lo dejamos. Por favor. No sé por qué. No sé por qué favor. No tiene. No viene. ¡Inst kollens.